mi estimado Angelito. Y si se quedan, pues bueno. Si se quedan, pues aquí los utiliza este tremendo Jorge, o si ahí vienen más, mira, ya sabía yo, por ahí este. A ver este. Yo voy por ellos. Yo voy por ellos. Claro que sí, tal vez. La voz sexy. Jálalo, jálalo, que conozcan a la voz sexy del canal 12. Órale pues. A ver, salud para Antonio, Aureli, Samudio, y. José. José Mano. Mano Mata. Ah, Mano Mata. Mano Mata. Ay, mala. Mano Mata. Mano Mata. Así es que, denle esa mano, porque está Mano Mata. Ay, qué loca. Vale, los vamos a aventar este. Así es que. Así somos los mexicanos. Sí, nos voy a aventar para abajo. Sí. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero agradecer este Angelito por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. Este, en esta, en esta bonita mañana. Invitarnos para el jueves a todos los peques, cinco de la tarde, este, donde alcancen los dulces, ¿eh? Porque, este, si llegan tempranito, vamos a regalar dulces aquí en el programa. Este, aquí a las afueras de, de aquí del canal 2. Estaremos también haciendo un mini concurso ahí, este, para los peques que vengan disfrazados, mejor disfraz. Vamos a pasarla bien, porque el jueves 31. ¡Ah, ah, ah, ah! Me tocó el día, el Halloween, el programa. Es que chido, ¿verdad? Qué coincidencia, qué bonito. Y ahí vendremos ahí a ver de qué nos disfrazamos. Hay más. ¡Qué pasa, la voz sexy! Sí, 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 sí. ¿No quieren? No, no quieren. Tocayo. Mira, mira. Tocayo vive por la casa. ¿Quién, quién, quién, quién habló aquí? ¡Eh, Marisol Hernández López, de la Colonia Guerrero! ¡Ándele! Ahora le den un saludo para toda la raza de la Colonia Guerrero. Vamos a revolverlo, así como las barajas. ¿No daba usted barajas? ¿No, verdad? ¿Cómo se dice? Barajeámela más despacio. En esos tiempos no... De ahí salió la palabra de, barajeámela más despacio. Como que le estás dando un chisme a alguien. ¡Eh, vente! Vérate, barajas. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Estamos hablando acerca de lo que haga tu mano derecha que no lo sepa a tu izquierda. Hay que cocinar el chisme bien. Exactamente. Angelito, gracias. No, a ustedes. ¿Dónde podemos ver? Aquí todos los sábados. Aquí todos los sábados a las 10 de la mañana en el programa Paz Show con Tololoche y con Lunita. Aquí estamos. También, pues, ahí en mi página de Facebook que es Angel Tellez, Angel, Angelito con doble N, Tellez con doble L y Z porque siempre lo escriben con S y no es con C. Ahora el Angelito Tellez. Sí, ahí pueden encontrar mi página también de escritor y de cantante con el mismo nombre. Ángel Tellez con doble N y doble L y Z. Órale, pues, agradecemos ahí en los teléfonos al tremendo Angelito. Aquí nuestro camarógrafo, el tremendo George. Allá DJ Jonathan López, Antonio. Muchas gracias a nuestro productor, el licenciado Diego. ¡Eh, todas! También gracias. De nada. Y vamos a, ahora sí, que a ver quién se lleva los audífonos. Si hay chance y ahorita vemos de una vez también la playera de América. Se va a ir con cuatro hamburguesas, papas, ¿eh? Esto siempre se va con cuatro hamburguesas y papas ahí en Canales y Campo. Órale, si hay chance con la otra. Vale, vamos a avistar primero estas. Y la va, vale, la va arriba. La que agarra, la que agarra, Angelito. La que agarra, la que agarra. Esa. Bueno, para que vean que no hubo chanchulla. No hubo chanchulla ni nada. Vamos a ver quién es el ganador. El ganador es Laura Molina Flores. Laura Molina Flores se lleva a los audífonos. Ahí no, vamos. Ándale. Bueno, esto le dejamos así, mira. Sí, ahí está. Ya quedó mal. Vamos con la playera de la América. Vamos con la playera de la América. Vámonos, vámonos, vámonos con la playera de la América. Ahora, ya está. A ver, ahí va. La que sea. La que sea. Ahí va. Una. Mira, ahí está. Ahí está. Ándale, playera de la América. Ángelines López. Ángelines Fernández de la Chilindrina. Ángelina López de la Colonia La Fe. Llámenos, llámenos. Esta se va aquí. Así es que ya sabes. Porque la tienes ahí en el piso tú, Riquel. Que va, se cayó, se cayó. Ahí se va así, se va así. Y señores, comuníquense con nosotros para las personas que ganaron, para ver de qué forma van a obtener su premio. Ya nos vamos. Gracias. Agradecemos a nuestros gentiles patrocinadores, ya que si ya no fuera posible este programa, ya mencionamos a toda la producción. Allá también, felicitación Miguel Ángel. Gracias, Ángelito. Y nos vemos el jueves, niños. Vengan disfrazados del jueves, que vamos a estar dando dulce y vamos a hacer un mini concurso. No sé cómo le haga para los premios, pero lo vamos a dar. Vale, si no, se los pedimos, fiados, a ver a quién. Ya nos vamos. Y a continuación, pues viene mucha lucha. Dios me los bendiga. Excelente fin de semana. Pórtese bien, por favor. Gracias. Bye, bye. Y esto fue La Voladora TV. Gracias. Voy a vivir. Voy a bailar. Vivir mi vida. La, 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 la. Red one. Voy a gozar. Vivir mi vida. La, 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 la. Voy a vivir. Hola. Vivir mi vida. La, 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 la. Voy a vivir. Hey. ¡Suscríbete al canal!